En la década de los 60s, el tenista australiano Rod Laver consiguió una de las gestas deportivas más impresionantes y difíciles, no solo del tenis sino del deporte en general. En 1962, Laver se alzó con los cuatro Grand Slam del circuito Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Además, a esta gran gesta individual hay que sumarle la victoria de la Copa Davis con la selección australiana de tenis. El aplastante dominio de Rod Laver en el tenis fue arrastrando poco a poco a este deporte hacia una mayor profesionalización.